RRA RRA DJ antes de ver Remini Jajajajajaja Venga jopete ya yha Olé que olé que olé que olé ¡Asa! ¡Ale, ahora ya! ¡Ale, ahora ya! Que me querías hacer el lío Y a mí el lío no es ¡Ale, ahora ya! ¡Eso es! ¡Asa! ¡Ale, ahora ya! ¡Ale, ahora ya!